Hola, soy Osnur. Hoy vamos a hacer tortillas de patatas con pimiento y cebolla. Ingredientes. Patatas, huevos, pimiento verde, cebolla, sal y aceite. Pelamos las patatas y lavamos bien. Después secamos para que cuando estamos friendo no saltara ningún aceite. Después cortamos. Mientras está calentando el aceite, cortamos patatas. Bueno, yo estoy utilizando aceite de girasol, que da un sabor más suave que aceite de oliva. Bueno, cortamos más o menos cuadra, pero bueno, no necesita estar como cuadra a cuadra. Bueno, necesita estar como más o menos así. Hemos cortado todas las patatas y hemos puesto para que se fríe con aceite. Hemos puesto cuando no estaba tan caliente el aceite porque vamos a sacar cuando estaba un poquito volando. No podemos sacar cuando está tan frito, tan duro. Mientras están haciendo patatas, vamos a cortar cebollas y después pimientos. Después de lavar pimientos, vamos a cortar. Quitamos media y cortamos cuadra. Patatas ya están listos. Ya podemos sacar y ponerlo dentro de un colador. Como yo he dicho, no puede estar muy hecho. Está como un poquito cosido. Hemos puesto dentro de un colador para que quita el aceite. Después de sacar las patatas, vamos a freír. Pimientos con cebollas, juntos. Juntos podemos freír, no pasa nada. Que necesita estar un poquito pocha. Ya están listos para sacarlas. Ya sacamos y ponemos el mismo colador que hemos puesto patatas. Dejamos que se caiga todo el aceite. Cuando se quita del aceite, ponemos un poquito encima. Sal. Y huevo que hemos cortado. Ahora mezclamos todo. Voy a añadir uno huevo más. He cortado tres huevos. Voy a añadir uno más. Porque me parece un poquito seco. Necesito estar bien mojado. Con toda mezcla. Vamos a poner dentro del aceite un poquito de aceite. Cuando está caliente el aceite, ponemos la mezcla dentro. Para dar la vuelta, ponemos encima un plato grande. Y cogemos. Y damos la vuelta rápidamente. Ya. Y volvemos a ponerla dentro de la sartén. Con cuidado. Empujando con una cuchara. Como hemos hecho tan grande para esta pequeña sartén. Un poquito ha salido. Fuera. Mientras estamos dando vuelta. Bueno. Con cuidado. Hacemos poco a poco. Empujando. Ya. Ya ha entrado. Empujamos un poco así. Dejamos que se hace. Cuando los dos lados están hechos, ya está listo. Si os gustan mis recetas, suscribirse. Está buenísimo. Vamos a comer. Esto se hace. Y ya está listo. Hacemos un poco más. Gracias.